DJ Kaka Yo me acerque y fui con la mujer Me ofreciendo a mi al oído le dije Me asustaba, soltera, me asustaba, pasada Me dijo tranquila, la pasada Yo me acerque y fui con la mujer Me preparo y me voy a hacer una nota loca Me dijo tranquila, la pasada Para mí es un placer conocerte Dime tu regalo y quiero proponerte Me asustaba lo único que querés hablar Conocenme primero que no te repetirá Y que la maldad no domine Y que el deseo haga que tu mente Me asustaba desde el sol No te valdrá No te valdrá, no te valdrá, no te valdrá No te valdrá, no te valdrá Y hoy Hoy es el que va a olvidar El pelo te soltaré Unisoria con tu cuerpo En tu mente plasmaré Y hoy Es el que va a olvidar El pelo te soltaré Unisoria con tu cuerpo En tu mente plasmaré Ya me lo asesqué Y sigo la mire Yo me siento Había algo con herida Si estaba soltera O estaba casada Me dijo Frank Y yo me lo asesqué 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 No es un ruido que produce mi black Grace Y yo me lo asesqué Cosa como un pal de champa Con el valor y de la dictamen Que estoy luchando con la prena Y la concomo La noche después de un pan deguila Ella le gusta el plan plan, le fascina el brindy, se da su blotón y con la copa de blue que se tea, le crea el viejito que se tea. Ella le gusta el plan plan, le fascina el brindy, se da su blotón y con la copa de blue que se tea, le crea el viejito que se tea. Ella tiene flow, tremendo rankeo, tú la ves pasar con su mauleo. Ella tiene flow, tremendo rankeo, ella le gusta el plan plan, bling 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 bling. Ella tiene flow, tremendo rankeo, tú la ves pasar con su mauleo. Ella tiene flow, tremendo rankeo, ella le gusta el plan plan, bling 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 bling. DJ Kercos. Gantel, donde se escribe la historia, baby gato y gringo, lleno de pagón, lleno de flow, Llegamos a la risa, escúchame que todo está encendido. Mujeres más arriba que ese mío, jugando con el edificio. A él intentamos bailar risa, la montaña tomó bien nariz. Mujeres más arriba que ese mío, jugando más arriba que ese mío, jugando más arriba que ese mío. Siento bien elegante, la risa, escúchame que ese cuando brilla lo tío. Si yo sé que quieren nuevo la chamata, se pone bien demoniata. Si no venga tanto pata un paladar. Vamos a romper la tícala. Y en mi zona revolucionó la rumpito. Pocimos pa' la calle y nos quedamos juntos. Pocimos pa' la tricuil y te estamos juntos. La taca que le echemos pa' que le te contó. Hiciste guillé payaso que te pasa muerto. La taca que le echemos pa' que le te contó. Hiciste guillé payaso que te pasa muerto. Seguí, seguí, la taca quiere un vuelo. Y tú ya sabes que ya yo no te va a ver. Seguí, la taca quiere un vuelo. Pocimos pa' que no brome y después no brome. Y ya quien llegó, soy yo, el dueño, el bari. Papi Alba, Mr. Gachangari. Siempre activo, no me gustan los pali. Con un fruma puro que el perito de Cali. Ya no me cabe a tu sello más en el pasaporte. Cantarles el dinero pa' mi es un devorte sin orden. Estamos duros que se ponga torpe cruz. Le acaso pa' clamar y ya soy gol bueno. Y estamos duros, nos juzgamos. Contamos un par de mil mientras vacilamos. Muy fuertes, no seamos sin ir al fin. Revaltando reggaetón de Puerto Rico de aquí. Solo conmigo. Hasta abajo, hasta abajo. Solo conmigo. Dale y va. Hoy, cuando bailas así, me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Reclaro que quiero asuparte yo. Te quiero sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Reclaro que quiero asuparte yo. Te quiero sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Me pones mal a mí. Declaro que quiero perrearte. 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 Conectarte. Perrearte. 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 Solo puedo resistir. Cuando bailas así. No me cabe duda. Te quiero sentir tan tenura. Dale, mami. Mueve tu cintura. Dale, no quiere tu bando sabrosura. Tu movimiento es hermoso. Como es andaloso. De tan solo verte me pongo curioso. Te quiero astigarme como un grosso. Te mamacita. Y siente mi coso. Me pones en tensión. Cuando bailas así. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. De claro, quiero conectarte yo. Te quiero astigarme. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. De claro, quiero asombrarte yo. Te quiero astigarme. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. De claro, quiero perrearte. Perrearte. Conectarte. Y dime si tu sola en la cama te toca Te quita la ropa y tu misma esta loca No te hagas la loca mamá que tu estas grandota No me sientes loca, no me quita otra cosa No me sientes loca, no me quita otra cosa 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 Para comerte con tres cosas Para comerte con tres cosas DJ Peligro Y para otro Ahora yo me perdo la bandida Y para otro DJ Peligro Para comerte con tres cosas Para comerte con tres cosas Para comerte con tres cosas Que las apuntan pero las complacen No se discípulo Educando a la competencia Ey Este es el vocal El abayal Este es el chan de canchanchan Oye, que fue Este es el chan de canchanchan Yo estoy sano Y no tomate yo sano No es claro Ya se pone contactado No paro Este es un batavaro Dime como te gusta Perderá como quiera Soy el mejor de las piedras El abayal que los tiene botando sangre Pero si tú quieres que yo haga que ellos se lamben Así son las cosas Lilita mala mañosa Meligosa Y super maliciosa Y super maliciosa De las vamos a salir Raro Dios Ay, aquí nadie sabe lo que pago El se espejo, se espejo Le gustó, le gustó Dime que por eso tengo yo No, no Déjame tranquilo Que no se me vaya el hilo Tú eres manilo, manilo Calle estoy pa' abajo Que es la última La paga Que ando un día mencionante Son muy bien justo y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Son muy bien justo y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Son muy bien justo y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante DJ